La directora de la OCRE da a conocer a la opinión pública su pronunciamiento con respecto a los inconvenientes presentados entre turistas y los controladores poblacionales al momento de estos en el ejercicio de su actividad misional, requirieron la presentación del documento que identifica la condición migratoria. Según el artículo 19 del decreto 2171, el puerto de la tarjeta que identifica la calidad que ostenta todo aquel que se encuentra en el territorio del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es obligatorio. Tenemos una situación que se presentó en el día de ayer que quiero poner de presente a la comunidad, es relacionada con los controles que está ejerciendo el personal adscrito a la oficina de control poblacional, ayer tuvimos dos situaciones con dos personas que estaban caminando por la vía, los inspectores de la oficina de control poblacional requirieron a las personas para que demostraran la calidad en la que se encontraban en el departamento y pues esto, estas lo que se dieron fue la huida. Las turistas expulsadas, según la directora, se encontraban ofreciendo productos a diferentes empresas de la isla. Todo el mundo en el departamento archipiélago sabe que debe deportar su documentación, tarjeta Ocre como tal, el residente y los turistas deben deportar su tarjeta de turismo, entonces con ocasión a ello, las señoras en declaración en versión libre informaron que vinieron a ofrecer unos productos a ciertas empresas, vinieron en calidad de turistas, se les informó de que en ese sentido no podían ellas realizar actividad laboral, venían de la ciudad de Cali, estaban con retorno para el día 12 de noviembre, sin embargo, pues en virtud de que se encontraban ejerciendo una calidad de trabajo como trabajador por año, pues fueron declaradas en situación irregular y pues se les devolvió a su último lugar de embarque. Es de anotar que la oficina de control poblacional está realizando inspección y requerimientos frecuentemente en el departamento para lograr controlar y detectar a las personas que se encuentran en situación irregular.